El Libro de Mormón, El Libro de Alma, Hijo de Alma, Capítulo cincuenta y cinco. Moroni se niega a canjear prisioneros, se induce a los guardias lamanitas a embriagarse, y se libera a todos los prisioneros nefitas. Se toma la ciudad de Hid sin derramiento de sangre, aproximadamente sesenta y tres a sesenta y dos antes de Cristo. Y sucedió que cuando Moroni hubo recibido esta epístola, se enojó aún más, porque sabía que Amorón tenía un conocimiento perfecto de su fraude. Sí, sabía que Amorón sabía que no era una causa justa la que lo había llevado a emprender la guerra contra el pueblo de Nefi. Y dijo, He aquí, no canjearé prisioneros con Amorón, a menos que renuncie a su propósito, como le he expresado en mi epístola, porque no le permitiré que adquiere más poder de lo que ha conseguido. He aquí, conozco el lugar donde guardan los lamanitas a los de mi pueblo, que han tomado prisioneros. Y ya que Amorón no ha aceptado lo de mi epístola, he aquí, leeré según mis palabras. Sí, sembraré muerte entre ellos hasta que pidan la paz. Y ocurrió que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, hizo que se buscara entre sus hombres, por si acaso hallaba entre ellos a uno que fuera descendiente de Lamán. Y sucedió que encontraron a uno, cuyo nombre era Lamán, y era uno de los siervos del rey que Amalekía había asesinado. Y Moroni hizo que Lamán y un pequeño número de sus hombres fueron a los guardias que vigilaban a los nefitas. Y los nefitas estaban bajo custodia en la ciudad de Heed. Por lo tanto, Moroni designó a Lamán e hizo que lo acompañara un reducido número de hombres. Y cuando anocheció, Lamán fue a los guardias que estaban vigilando a los nefitas. Y aquí lo vieron venir, y le gritaron, pero él les dijo, ¡No temáis! ¡He aquí! ¡Soy Lamanita! Nos hemos escapado de los nefitas, estando dormidos. Y aquí hemos traído de su vino con nosotros. Y cuando los Lamanitas oyeron estas palabras, lo recibieron con gozo, y le dijeron, ¡Danos de tu vino para que bebamos! ¡Nos alegramos de que hayas traído vino contigo! ¡Porque estamos cansados! Pero Lamán les dijo, ¡Guardemos nuestro vino hasta que salgamos a la batalla contra los nefitas! Pero estas palabras solo les estimularon sus deseos de beber del vino. Porque dijeron ellos, ¡Estamos cansados! ¡Por tanto, bebamos del vino, y dentro de poco recibiremos nuestra ración de vino, la cual nos fortalecerá para salir contra los nefitas! Lamán les dijo, ¡Puedes hacer lo que bien os parezca! Y sucedió que bebieron del vino liberalmente, y les fue agradable al gusto. Por lo tanto, bebieron más abundantemente, y era fuerte, pues se había preparado para que tuviera fuerza. Y aconteció que bebieron, y se alegraron, y dentro de poco, todos estaban ebrios. Y cuando Lamán y sus hombres vieron que todos estaban borrachos, y durmiendo profundamente, se volvieron a Moroni, y le refirieron todas las cosas que habían acontecido. Ahora bien, esto resultó de acuerdo con el proyecto de Moroni, y él había preparado a sus hombres con armas de guerra, y fue a la ciudad de Heath, mientras los lamanitas se hallaban profundamente dormidos y ebrios, y echaron armas de guerra a los prisioneros, de modo que todos quedaron armados. Sí, hasta sus mujeres y cuantos de sus niños eran capaces de manejar armas de guerra, cuando Moroni hubo armado a todos aquellos prisioneros, y se hizo todo esto en profundo silencio. Sin embargo, si hubieran despertado a los lamanitas, he aquí, estaban borrachos, y los nefites los habrían podido matar. Más he aquí, éste no era el deseo de Moroni, pues no se deleitaba en el asesinato, ni en el derramiento de sangre. Antes bien, se deleitaba en salvar a su pueblo de la destrucción, y por esta razón, para no incurrir en una injusticia, no quiso caer sobre los lamanitas en su borrachera y destruirlos. Pero había logrado sus deseos, pues había armado a los prisioneros nefites que estaban dentro de las murallas de la ciudad, y los habían habilitado para que tomaran posesión de aquellos sitios que estaban dentro de las murallas. Entonces, hizo que los hombres que estaban con él se apartaran a un paso de ellos y cercaran a los ejércitos lamanitas. Y he aquí, esto se hizo de noche, de modo que, al despertar los lamanitas a la mañana siguiente, vieron que están cercados por los nefites por fuera, y que por dentro sus prisioneros estaban armados. Y así vieron que los nefites los tenían en su poder. Y en estas circunstancias, comprendieron que no era conveniente que pelearan contra los nefites, de modo que sus capitanes en jefe les pidieron sus armas de guerra, y las llevaron y las echaron a los pies de los nefites, pidiendo misericordia. Y aquí, esto era lo que Moroni deseaba. Los hizo prisioneros de guerra, y tomó posesión de la ciudad, e hizo libertar a todos los prisioneros nefites. Se unieron al ejército de Moroni, y lo reforzaron en gran manera. Aconteció, que hizo que los lamanitas, a quienes había hecho prisioneros, emprendieran la obra de reforzar las fortificaciones alrededor de la ciudad de Jid. Y sucedió, que cuando hubo fortificado la ciudad de Jid, conforme a sus deseos, hizo que sus prisioneros fuesen conducidos a la ciudad de abundancia, y también resguardó esa ciudad con una fuerza sumamente poderosa. Y ocurrió, que a pesar de todas las intrigas de los lamanitas, los nefites retuvieron y protegieron a todos los prisioneros que habían tomado, y también conservaron todo el terreno y la ventaja que habían reconquistado. Y ocurrió, que así empezaron otra vez los nefites a triunfar y a recuperar sus derechos y sus privilegios. Muchas veces, intentaron los lamanitas rodearlos de noche, pero en estas tentativas, perdieron muchos prisioneros. Y muchas veces, intentaron hacer beber de su vino a los nefites, a fin de matarlos con veneno o por embriaguez. Pero he aquí, los nefites no fueron lentos en acordarse del Señor, su Dios, en su hora de aflicción. No podían hacerlos caer en sus trampas. Sí, no bebían de su vino sin que primero vieran de él a algunos de los prisioneros lamanitas. Y así tuvieron cuidado de no dejarse administrar veneno, porque si el vino envenenaba a un lamanita, también envenenaría a un nefita. Y así hacían con todos sus licores. Aconteció que llegó a ser preciso que Moroni hiciera preparativos para atacar la ciudad de Moriantón, pues he aquí, los lamanitas con su trabajo habían fortificado la ciudad de Moriantón de tal manera que se había convertido en una plaza sumamente fuerte. Y continuamente estaban trayendo nuevas fuerzas a esa ciudad y también nuevos abastecimientos de provisiones. Y así concluyó el año 29 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. ¡Gracias!